¿Necesitas ayuda? No hay nada que hacer. ¿Qué haces? Vamos a pescar. Ya te lo dije. No hay peces aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Ven conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. Tus pecados son perdonados, hijo. Creí que solo Dios hacía eso. ¿Qué es más sencillo? Decir que sus pecados son perdonados. O decirle, levántate y anda. Hay reportes de un joven profeta de Nazaret. Se rumora que hace milagros. Todos los hacen. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Pídanle con fervor y Él los escuchará. Vinieron a ver los cinco mil personas. Cinco mil. Si tienen hambre de justicia, será saciada a través de mí. ¿Quién sabe lo que hará Pilatos si la multitud se sale de control? El hombre de allá quiere ayudarnos. Aplastaré cualquier rebelión. ¡Sálvanos de los romanos, Señor! Hay algo muy inusual sobre él. Con las voces de... Eduardo Berástegui, Adriana Barraza, Adal Ramones, Blanca Soto, Carlos Ponce, Karim Melozano y Jacqueline Bracamontes. Arrestaremos al falso profeta esta noche. ¿Qué pasará si realmente es quien ellos dicen? Pedro, ven. Que uno de ustedes me traicionará. Jesús de Nazaret. Se te acusa de blasfemia. Ha empleado demonios para sanar. ¿Amenazó con destruir el templo? Dinos. Eres el hijo de Dios. Yo soy... ¡Lo hacemos! ¡Go! ¡ shot compañía, San and代! Subtitulado por Jal supervisé sector